¡Familia de dedos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se fueron al río a pasear Pues a los patos les gusta nadar Y ese patito tan especial Y hablan todos con su cua 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 Y ahora todos con su cua 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 Ya que regresaron a jugar A comer un guiso que les hizo mamá Pero ese patito tan especial Y hablan todos con su cua 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 Y ahora todos con su cua 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 Y ahora todos con su cua 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Había un rejero que tenía un perro Y se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo Y se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo B-I-N-G-O B-I-N-G-O Feliz cumpleaños feliz Te deseamos todos cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos cumpleaños feliz Te deseamos todos cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz ¡Tiburón bebé! 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 Tiburón abuelo abuelo A cazar A escapar Ascapar, tu turu, tu turu, a escapar Salvos ya, tu turu, tu turu, salvos ya Se acabó, tu turu, tu turu, se acabó Se acabó, tu turu, tu turu, se acabó Tu turu, tu turu, se acabó Tu turu, tu turu, se acabó Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Hermanito quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Hermanita quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Bebé quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, si acabó Lluvia, 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 vete ya Bolsillo, si acabó Lo yén De la mañana Cinco monitos Cinco monitos saltan en la cama Uno cayó y golpeó su cabeza Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Cuatro monitos saltan en la cama Uno cayó y golpeó su cabeza Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Tres monitos saltan en la cama Uno cayó y golpeó su cabeza Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Dos monitos saltan en la cama Uno cayó y golpeó su cabeza Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Una monitos saltan en la cama Una monita saltan en la cama Ella cayó y golpeó su cabeza Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Mamá llamó al doctor le dijo Osito, osito, gírate Osito, osito, gírate Osito, osito, gírate Osito, 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 salta alto Osito, osito, toca el cielo Osito, osito, agáchate Osito, osito, toca un pie Osito, osito, apaga la luz Osito, osito, di buenas noches Ovejita negra Ovejita negra ¿Tienes lana hoy? Sí, señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo Una para la dama Y una para el niño que ayuda en la granja Ovejita negra Ovejita negra ¿Tienes lana hoy? Sí, señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo Una para la dama Y una para el niño que ayuda en la granja Ovejita negra Ovejita negra ¿Tienes lana hoy? Sí, señor, tres bolsas tengo yo Sí, señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo Una para la dama Y una para el niño que ayuda en la granja Ovejita negra Ovejita negra ¿Tienes lana hoy? Sí, señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo Una para la dama Y una para el niño que ayuda en la granja Y una para el niño que ayuda en la granja Ovejita negra ¡Gracias por ver! 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 Eran dos en la cama y el pequeñito dijo ¡Rodemos! ¡Rodemos! Entonces todos rodaron y uno se cayó Había uno en la cama y el pequeñito dijo ¡Me siento solo! ¡Ah! ¡Bingo! Había un rejero que tenía un perro y se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo B-I-N-G-O B-I-N-G-O Y se llamaba Bingo Había un rejero que tenía un perro y se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo B-I-N-G-O Había un rejero que tenía un perro y se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 Había un granjero que tenía un perro y se llamaba Bingo Geo, Geo, Geo y se llamaba Bingo Había un granjero que tenía un perro y se llamaba Bingo Oh, oh, oh y se llamaba Bingo Había un granjero que tenía un perro y se llamaba Bingo Y se llamaba Bingo P-I-N-G-O, P-I-N-G-O, P-I-N-G-O y se llamaba Bingo P-I-N-G-O, P-I-N-G-O, P-I-N-G-O y se llamaba Bingo ¡Cumpleaños feliz! P-I-N-G-O y se llamaba Bingo P-I-N-G-O, 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 P-I-N-G-O y se llamaba Bingo ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Te deseamos todos ¡Cumpleaños feliz! Te deseamos todos ¡Cumpleaños feliz! Estás dormido Estás dormido, estás dormido Mi bebé, mi bebé Hora de levantarse, hora de levantarse Din, dan, dun, din, dan, dun Estás dormido, estás dormido Mi bebé, mi bebé Hora de levantarse, hora de levantarse Din, dan, dun, din, dan, dun Estás dormido, estás dormido Mi bebé, mi bebé Hora de levantarse, hora de levantarse Din, dan, dun, din, dan, dun Estás dormido, estás dormido Mi bebé, mi bebé Hora de levantarse, hora de levantarse Din, dan, dun, din, dan, dun Todas andas Diez en la cama Eran diez en la cama y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Eran nueve en la cama y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Eran ocho en la cama y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Eran siete en la cama y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Eran seis en la cama y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Eran cinco en la cama y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Eran cuatro en la cama y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Eran tres en la cama y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Eran dos en la cama y el pequeñito dijo Eran dos en la cama y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Había uno en la cama y el pequeñito dijo Me siento solo Me siento solo Gracias.